Un amigo me contó Ya se va a casar tu novia El periódico le dio Donde se anunció su boda Al oírlo yo sentí Que mi vida terminaba El deseo de morir Se metió dentro de mi alma Que lastima Le digo yo Últimas noticias Estoy perdiendo a mi amor Porque hoy se casa Con alguien que nos oyó Últimas noticias Se casa y no es por amor Hay en su mirada Dolor y resignación Y última noticia chiquitita Te estoy perdiendo La exigencia Al oírlo yo sentí Que mi vida terminaba El deseo de morir Se metió Se metió dentro de mi alma Que lastima Le digo yo Últimas noticias Estoy perdiendo a mi amor Estoy perdiendo a mi amor Porque hoy se casa Con alguien que nos oyó Últimas noticias Se casa y no es por amor Se casa y no es por amor Hay en su mirada Dolor y resignación Que lastima Te digo yo Te digo yo Última noticias